... ...Vallarque es un municipio de la provincia de Almería... ...situado en la farda septentrional de la Sierra de los Filabres. En el año 2011 contaba con 229 habitantes... ...tiene una superficie de 27 kilómetros cuadrados... ...y está a una altura sobre el nivel del mar de 817 metros... ...y a 120 kilómetros de la capital. Vallarque es un lugar ideal para los que buscan tranquilidad... ...y contacto con la naturaleza. El paisaje que rodea este pueblo almeriense es de singular belleza... ...y en él podemos encontrar bosques frondosos... ...entre los que se encuentran el pinar de Vallarque... ...junto a su pequeña pero frondosa vega de huertos familiares... ...donde se cultivan las famosas patatas de Vallarque... ...nutriéndose de aguas del río Bacares... ...con un creciente interés también por el cultivo del olivar... ...permitiendo comercializar pequeñas cantidades de excelente aceite. La minería fue una de las grandes riquezas de Vallarque... ...mineral de hierro en Cobas Negras... ...cobre y hierro en la Cueva de la Paloma... ...y la que ahora nos ocupa... ...el cinabrio o mineral de mercurio... ...en la mina de San José. Esta mina está situada en el paraje conocido... ...como Las Lomas y Pozo de los Moros... ...en la misma entrada al pueblo... ...fue explotada a comienzos del siglo XX... ...obteniéndose su mayor producción... ...entre 1940 a 1950... ...y se mantuvo activa... ...hasta la primera década de los años 70. No me gusta entrar a ninguna mina o cueva... ...sin el equipo adecuado... ...sobre todo echo de menos mi casco... ...bueno, iremos con cuidado... ...mi compañero se ha quedado fuera de guardia... ...la recomendación es... ...no entrar nunca solo a ninguna mina... ...y siempre tiene que quedarse alguien fuera por seguridad... ...sobre todo cuando exploremos... ...alguna mina que no conozcamos... ...en este caso... ...yo ya conozco este tramo de mina... ...y por este motivo... ...me atrevo a entrar solo... ...pero eso sí... ...siempre... ...dejando un guardián fuera... ...voy bajando con cuidado... ...ya que hay una buena pendiente... ...escombro y piedra suelta... ...y no quiero caerme y romper la cámara... ...¿qué os parece?... ...he dicho que no quiero romper la cámara... ...anda que me preocupo por mi seguridad... ...bueno, mirad la pendiente que hay... ...aquí desde esta perspectiva... ...podéis haceros una idea... ...de la pendiente que tiene esta... ...esta mina de San José... ...como pueden ver... ...este primer tramo de mina... ...está excavado en roca... ...y por este motivo... ...no necesita... ...las maderas... ...que hacen de cuadernas... ...para contener... ...las paredes y techos... ...y así dar más seguridad... ...en el caso... ...de desprendimientos... ...los maderistas... ...eran los encargados... ...de la seguridad... ...en la mina... ...el trabajo se organizaba... ...por parejas... ...pareja de maderistas... ...pareja de martilleros... ...retaqueros... ...tuberistas... ...palistas... ...siempre iban... ...de dos en dos... ...como mínimo... ...y todo... ...por la seguridad... ...pues... ...hasta aquí hemos llegado... ...y aquí está el derrumbe... ...que siempre se produce... ...en las minas abandonadas... ...donde empiezan... ...las cuadernas de madera... ...siempre es igual... ...con el abandono... ...las maderas se pudren... ...y se produce... ...el derrumbe... ...está cortada... ...hay un derrumbe... ...la extracción del mineral... ...se efectuaba a través... ...de un plano inclinado... ...de unos 60 metros... ...del que partían... ...algunas galerías... ...a distintos niveles... ...empleándose para ello... ...un torno anclado... ...envases de hormigón... ...y vagonetas... ...tiradas por cable... ...contó con dos hornos... ...de beneficios... ...situados... ...frente a la bocamina... ...donde el mineral de Zinabrio... ...se fundía... ...a grandes temperaturas... ...hasta alcanzar... ...su estado líquido... ...envasándose... ...en unos frascos especiales... ...de hierro... ...para poder ser transportados... ...hasta la estación... ...de ferrocarril... ...de Tíjola... 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 ¿reOH UEBlackALLO... ...da Tíjola...